Hola que tal muchas, el día de hoy venimos a visitar a Oñaelita, venimos a dejarle una ayuda de parte de Vidalia Eliseth Miranda y de Fernando García Gutiérrez, así que acompáñanos, vamos a ir a ver cómo se encuentra, ahí está Jorgen detrás de cámara, que si supieran alguna travesura que hizo, yo creo que no se las ha mostrado. ¿De qué vas? Se quita el cabello. No, te estás equivocada. Hoy la carga como que es pelas de lote. Buenos días. Doña Adelita. Doña Adelita. Dale pipiripau. Ahí va la pipiripau. Venga, de todas formas, no se preocupen, lo vamos a abrir aquí. Doña Adelita si aguanta la lámina y la Yanis no. Qué barbaridad. ¿Pasas ahí o no pasas? ¿Qué es eso? Es monte. ¿Pero qué monte es? Es monte. No sé si se llama así. Doña Adelita. ¿Cómo está mamita? ¿Tiene gripe o qué? No, es para bañar. ¿Para bañar? Para una enferma. Sí. ¿Para qué sirve? ¿Para enfermedad? Sí, para enfermedad. Pero esa también sirve para destapar la nariz, ¿verdad? Sí, sirve también. Ajá. ¿Pero sangra la nariz? Sí. Lo muestro. Ay, que me ladre, que me venían a encontrar. Cabrón, Alayana, ¿ah? Sí, sí, sí. ¿Me manda? Ay, que me venían a encontrar. Todavía ya iba. ¿Ya me iba de salida? Sí, iba a buscar ese montecito y me lo pidieron. Pues ahí lo voy a traer, le dije yo a la muchacha. Y está bueno. Y ese estaba lo buscando. ¿Y cómo ha estado? Pues por aquí bien fregada con la gripe. ¿Con la gripe? Sí, la gripe me está atacando. ¿Y ya tomó algo? Nada. Nada. No ha tomado nada. ¿Por qué? Porque la pistola hace falta. ¿Y su estufa ya lo utilizó? Ya lo utilizé. ¿Y qué tal? Bien, está baja. ¿Vamos a ver qué tal está esa? ¿Cómo le funcionó? Que Jorgen quiere cocinar. Sí. Quiero cocinar. Y le dejó algo de bueno. Solo sus pelas de elote. Para que hay como para ver cómo cocina. Jorgen, ¿pero por qué no les muestras cómo te miras, hombre? Bien, hombre. No, 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 no. Vamos a ir a ver las estufas. Le tendría que tomar una foto distraída al Jorgen y ahí se las voy a publicar. No, no, no. No, no. Ay, yo pensando en ustedes, sí. ¿Estaba pensando en nosotros? Sí. De repente me vienen a visitar, que quiero. ¿Alguien tapadita lo tiene, gente? No lo tengo tapada. Creo que no la está gustando, doña Olita. No lo estoy utilizando. Sí, hermano. Porque sí, ya la usó. Bien se ve que... Es que como aquí cae mucho oliente la lámina, por eso sí lo pongo en este... para que se ve bien. Ya le agarré el mudo porque ya para sacar la ceniza, ya lo puedo hacer. Ya puede hacer. Vamos a sacar la ceniza usted. Aquí lo saco. Es, muestra. Miren. 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 Ah, bueno. Miren. Ya le agarró la onda. Fíjese. Pero todavía usa la otra también, va. ¿Se manda? Todavía usa la otra. ¿De qué? Ese otro. No. ¿La otra estuvo todavía la usa? No. Es esa. No, no mucho. Pero... Solo a veces. Solo a veces. Ya le agarré el rumbo de esto, fíjese. Y por eso es que yo estoy pensando. Quiero ver si me van a venir a buscar, decía yo. Y no me encuentro. Y estaba dando tiempo que venía a traer el Montecito. Si no llegamos ahí me a favor de traerlo, me dijo el señor bueno, le dije. Y por eso es que estoy todavía en la casa. Y estaba yo... Ah, ¿ya se iba a ir entonces? Ya, ya. Ya no tenemos agua. No tiene agua. Ahí de ahí. Está en el agua de la finca ya. ¿Ah, sí? Ya tiene como dos meses, dos meses y que nosotros estamos sin agua. Y es que la cola es de patrón de allí, no es patrón, es nomás... El administrador. El administrador. Y entonces, por lo que quisieron la gente que taparen el Nahualate, ese gran río grande, porque necesita mucho. Y vino él, la gente, pues se levantaron. Se levantaron, ya estaban haciendo ya todo el trabajo. Ay Dios, todo lo que querían dejar en ese, en esa casa donde tenían los bloques y cementas, pientra y nareno. Vienen la gente alzando y cemento. Todos tiraron en el río. Hasta los mil bloches. De todos tiraron en el río. Aquí no hay ni nadie bailado. De cólera ese, el hombre ese se asadió, dice, y por eso es que quitó el agua. Ahora no tenemos agua. No tenemos agua. Y por eso es que llevaba mis dos tinajas allá con mis hijos. Allá voy a... Ellos me vienen a dejar mi agua. Yo no aguanto acasear mi agua. Que yo aguantara acasear mi agua. Hay agua por aquí cerca. Hay un tanquito aquí. Pero también peleen la gente por eso. Y no alcanza el agua para toda la aldea aquí. Entonces esa es la... La pena que yo tenía y voy a dejar mis tinajas. Y yo como viene el carro de San Antonio a dejar agua. El camión viene a dejar agua. Viene el camión de San Antonio. Viene a dejar agua. Y como le hace para entrar usted agua aquí? ¿Qué mata? Como le hace para entrar agua usted aquí? Allá lo dejo. Allá con mis hijos. Allá en el camino. Allá le dejan el agua. Allá dejan. Allá llenen todos ellos sus cosas. Ellos me llenen las mil y lo traen para acá. Para la víctima. Pero como cuesta estar trayendo. Y como no he podido hacer mi comachita ya. Por un motivo que mi varón estuvo tirado ocho días en cama. Así como ese dolor de cuerpo. Dolor de cabeza. El catarro. Lo tiró en cama. Y está trabajando en la bananera. Allí si pierde una semana uno le quiten el trabajo. Ajá. Sí. Allí es tan delicada la gente allá. Entonces él como podía se iba. Entonces le dije yo no te desmandes por después. No. Y así se quedó. Entonces me dijo. Ay cuando tengo tiempo me dije. Es un día nada más. Me dijo. Entonces que ya están listos los tarros y todo. Madera. La madera de aquí lo voy a sacar. Le dije. Allá lo voy a poner. Está bueno. No voy a estar comprando madera ni nada. El tarrosita. Le voy a comprar unos cuatro. Le dije. Pero. Hasta ahorita no lo sé. Tienes que pedir con el. El don aquí de la finca. Aquí hay tarros. Verdes. De esos huesos. Ajá. Y ahí voy a pedir mis cuatro pavos. Ya. Adelita se consiguió dos. Ah no. Una nietecita y un nietecito. Dice que la quieren mucho y le mandaron una ayuda. Ay. Y su nietecita se llama Idalia Eliseth Miranda. Ella le mandó cuatrocientos quetzales. Cien. Doscientos. Trescientos. Cuatrocientos. Y Fernando García. Su nieto. Él le mandó trescientos quetzales. Cien. Doscientos. Y trescientos. Doña. Doña Adelita. ¿Usted quiere decirle algo ahí a la persona que le mandó esto? ¿Se manda? ¿Le quiere decir algo ahí a las personas que le mandaron esto? Pues oye usted si me hace favor pues yo le voy a agradecer por los favores que me están haciendo. Usted deme al mandado que yo lo voy a ir a decir. Ajajajaja. Lo que me pasa es que no sé su nombre entonces me queda su nombre. Usted denle las gracias a los dos. Ya no. ¿Usted? No. Usted dígale gracias ahí a los dos. Ellos la van a ver aquí. Yo lo voy a pasar al mandado. Ah muy bien. No porque ese patojo no pasa bien los mandados. Jajaja. Mire pues doña Adelita. Jajaja. 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 Doña Adelita usted no quiere que la venga a cuidar de verdad porque ese patojo algo tiene que hacer ahí. Jajaja. Jajaja. Tiene que aprender a cuidar. Que venga usted a cuidarme. Jajaja. Que la venga ya a cuidar. Jajaja. 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 Para que se me va a ir a escondir cuando mire ya no está. Jajaja. Doña Adelita. Pero mire usted que opina de esto mire. De este patojo. Jajaja. 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 Ay pues si yo les agradecía bastante. Que Dios me las bendiga con gran amor que ellos tienen conmigo. Pues yo pagarles ya no puedo. Y ni agradecerles no puedo porque no los veo. Pero yo lo que hago es pedirle al Señor que las bendiga en una manera grande. Que si ellos tienen un buen trabajo que sigan adelante con ese trabajo que ellos tienen y que no. A ellos no les cuesta venir a buscarme. Pues aquí me encuentro. El día como le digo yo me decía el día que yo fallezco le dije. Tengo que mandar a avisar a esa pareja le dije. Entonces si se termina todo le digo yo. Si fíjese yo así le digo. Yo le doy gracias al Señor por motivo que los favores que ustedes están haciendo conmigo. Que gracias a Dios que hay almas que como digo comparten con los necesitados usted. Compartan con los necesitados como dicen los pastores a veces que dicen ellos. Que hay que colaborar con los necesitados con todo. Pero uno como yo aunque yo quisiera ir al hospital a visitar a los enfermos. Pero mire como voy a andar con mi palito ahí arrastrando mis canillas. Ay Dios mire que es una tristeza usted. Es triste y lamentable y yo tanto medicamento he comprado para esa rodilla y nada. ¿Nada? Nada. Ese calcio es bueno me dijeron. ¿Qué? Calcio vitamina, calcio simple, neurotropo de a ochenta que sales. Nada usted. Ay ya me aburrí estar inyectando. Ya no le dije yo a mis hijas no voy a comprar nada. Espero la voluntad de Dios por mi. Y así estoy. Sí. Sí. Así estoy. Bueno mucho hemos llegado al final de este video. Gracias a los que apoyan aquí a la abuelita Adelita. Sí. Y no olviden suscribirse al canal. Darle click a la campanita para que siempre les caiga la notificación. Recuerden que está la página de Facebook, Instagram que aparece como Gucha Pink. Es una vergüenza que es como Adelita. Esto ya me arde la nariz. Se lo juro estar ahí a la parte. Quinientos dos, cuarenta y uno, ochenta y nueve. Y noventa y uno. ¿Dóleme? Ay si eso es bien fuerte. Olelo. Metele un jalón. Pues está loca. Eso es bien fuerte. ¿A que no se siente el olor? ¿Verdad que cuando uno jala eso le sangra la nariz? La bojita lo deshacera. Sí. Es muy fuerte, sí. No. ¿Es demasiado fuerte? No. No le has pegado. Es mi camino para el aire, es muy bueno eso. No. Lo que pasa es que andas muy hediondo, entonces ya no sentís entre tu gloria. Ay bien pues mucha como oféndala Yane. Qué abusiva esa patoja. Bueno es lo que tengo que soportar a diario yo. Haciéndote la víctima. Haciéndote la víctima. Si usted viera como me trata ese patoja. Con mucho cariño. Si usted viera. Si no es su esposo. No. Si usted viera como la trato yo con cariño. Si no me trata con cariño. Díos de que me trata con cariño. Díos de que me trata con cariño. Contarle que alguien con el público. Mira como me... Mira. Yo no sé dónde está, si no cuando va a ser el mansimonio me voy. Yo voy a llevarle su pollo para el almuerzo. Ah pero lleva el pollo que tiene. ¿Qué era lo que tenía ese pollo de raro esa vez? El copete no. Ahí está. Hay un blancón ahí. Ahí lo sé. Bueno muchas. Hasta la próxima. Adiós doña abuelita. ¿Qué manda? Adiós. Se me cuida mucho. Pues que le vaya bien. Y Dios que la bendiga pues. Ha ha ha. ¡Gracias le tomo!